El amor Ella es casi una mujer perfecta Más de lo que nunca imaginé Ella, bella, tan hermosa Más le falta una cosa Y es que nunca supo perdonar Porque se acaba el amor Si aquí no es para siempre Me pregunto mil veces Si esto le pasa a otra gente Como a mí Porque se da la ilusión Porque no fueron los besos Porque no tengo deseos contigo Ni la de mi pecho Como a ser Esa mañana en usted Dice que vas a llorar Cuando leas esta carta mía Tú tal vez me quieras perdonar Y será tarde, tarde Pero tal vez es mejor Después de todo tú y yo Ni pensamos de la misma forma Ni lloremos del mismo color Bella, bella, tan hermosa Más le falta una cosa Y es que nunca supo perdonar Porque se acaba el amor Será que no es para siempre Me pregunto mil veces Si esto le pasa a otra gente Como a mí Porque se da la ilusión Porque no vuelan los besos Porque no tengo deseos contigo Ni la de mi pecho Como a ser Porque se acaba el amor Será que no es para siempre Me pregunto mil veces Si esto le pasa a otra gente Como a mí Porque se da la ilusión Porque no vuelan los besos Porque no tengo deseos contigo Ni la de mi pecho Como a ser Así ko y se Así lo hissi Así lo hissi Então entonces